El que es el juego, troncha, toro, se percuta Seguiremos en la lucha, los que nadie escucha Combinación de guetos sin capucha El mar a salvatrucha, borde de la fruta De la corta porque barrios se conectan Parosa porque invertan las olínicas con mezclas Pero por este repente no te meto porque esto es un madre beta Hacen todo el payaso, recorto de paz cuando dos barrios se presentan El dueño de la esférica, Cacta, Latinoamérica De pinga, de pinga, de pinga, se afincan Los que mandan a los pura farsa Mario Pago es el emblema, que siempre para en la esquina La favela récord me la reventa bocina Vengo más directo, mamá hueva, hablando claro De la artillería pesa, no creo que puedan soportar No están pendientes de mamá, no están pendientes de rebanarlo Las van a pagar muy caro Tus letras no me afectan, prendieron una mecha El terreno ha estado duro pa' tener buena cosecha Pero pongan hora y fecha que donde quiera la sembramos Nos jugamos, los matamos de la tarima, los bajamos En la realidad lo que yo expreso A mi gente le tengo puro verso Voy hacia adelante y lo que pienso Que no llevan vida No llevan vida Los nocos como timbraos, mejor dicho están cagados Y eso que no ha terminado, esto apenas está empezado Con un meta tan pesado, yo lo llamo exagerado Lo que pasa es que estos guetos, su estilo han combinado Las parcelas, trapichitos, con las lacres, dos cuchitos Aquí no se hacen pichos, mírense de aquí chamito Antes que los pesquen plantes, conoció como el supremo El que tiene recordina, entre tantos pisotearemos A Chandao en la pista, siempre yo ando con cautela No se metan con los pagos, mejor evite si una vela Aquí no se juega el carro, te la coma y te fulmina Varios pagos, la parcela, la escudería más asesina Hombre, terror haciendo música en conexión Bájale dos a su emoción Que para caminar firme hay que tener presunción Si las sueñas te bajan el telón Si va Chandao en mi sillón, cabrón, sacándole dos al blón Piquiti pan, piquiti pan, rima clandestina por el micrófono Que en la favela récord lo hacemos de corazón Partiendo en los hipoguitas y incluso de razón Varios pagos cruz, la organización Unión entre guetos, esta es la combinación Varios pagos cruz, la organización Unión entre guetos, esta es la combinación La combinación de guetos, la zona que represento Donde me siguen los perros que de rap están sedientos Ahora somos los que están apoderados del momento Sin resentimiento, así que no quiero lamento Talento aquí no hace falta, talento es lo que nos sobra Pa' representar la zona, dan las manos a la obra No va a estar nada fácil, si retan esta demencia Se unieron dos municipios, Rocullito con Valencia No hay competencia, porque ya se dijo y punto Son los barrios en conjunto, pasarán a ser difuntos Y se topan con el combo de los vagos y la favela Represento mi nación, los guetos de Venezuela Se soltaron estos perros de guerra, con un rango lirical De la alta, la antillería subliminal La conexión de guetos, que a puta de pencil y rima tras rima Se ganan su respeto, es que es el mutante Depresión brutal de frases, que sobre los compases La mano de fusil de alto alcance Pa' tantos tontos tengo prosos sobrenaturales Siendo el primer pionero de mis rimas No soy un amo original, la técnica de fuerza inteligente Es cuartizado instrumental Se juntaron ya los guetos, la favela, la parcela Tu pollito y trapichito, pa' explícate este contenido Y este rapero, que como tarea, te deja el arte que yo explico Combinación de guetos, levantando mis cimientos Para demostrarle al mundo que aquí sobra el talento Y cada vez que yo le canto, ustedes quedan perplejos Y se ponen a pensar, como Miller hace esto Con mucha constancia, escribiendo sobre la marcha Y dejándole bien claro que la favela es la que manda Repartiendo cachetadas pa' todos los caretables Que hablan mucho y no hacen nada Déjense de huevonadas Y de muchas pistoladas, que a mí no me hacen nada Se hacen daño ustedes mismos Hablando de este tío, no me hablen mi apadrinaje Porque cuento con los míos, todo a coro Pecho a pecho, siempre luchando por esto Esperando que todo me salga bien Porque creo que lo merezco Salga lo que salga, siempre me gano el respeto Él saltando mi barro Y el nombre de mi gueto El nombre de mi gueto Que el padre canse en todos los que nos subestimaron Y pensaron que en lo que no solo habían tipos malos Aquí estamos, bien parados Y orgullosos, demostrando el talento Bien representado, quitando asqueros Y dades en la caráctula de rap Que dejaron muros, muros, que lo que haces es ensuciar Con la pala lo recopio y lo utilizo de abono Por ahí hay muchos que no sean ensucias del lomo Y tú lo ves criticando los barrios que se respetan Solo tengo un coñazo y va directo a tu jeta Respeta El talento y el estilo de una vez Se concreta con este combo torturador Envito a darte vera Ocasionas Varias reacciones en cadena Que arrechera, que me queman y no frenan Hasta que delante todo te haga pasuna pena Varios vagos cruz La organización Unión entre guetos Esta es la combinación Varios vagos cruz La organización Unión entre guetos Esta es la combinación De gueto combination Esto es puro rap con hechos Su agujito y el socorro sonando en la gestation La cabina y la favela es el lugar de los hechos No me importa quien se pique Menos quien se ponga recho Porque esto le meto el pecho Y hago lo que tú no has hecho Unificando a la cultura Y aportando a la conciencia Vieron libertador con las lacras Miguel Peña Y tú estás claro que en la rima Mago eres el que te enseña Yo no sé por qué se empeña en tira punto y hace señas Cuando sabes que su liga Pa' nosotros es muy pequeña Sigan con ridiculeza Y lo convertiremos en leña Sin usar una pistola Mucho menos una metra Solamente el cuaderno Como un lápiz y las letras Así te ponemos claro que somos los dueños del beta Que somos los dueños del beta Es de la unión del ghetto Par de barrios en escena Muchas lacras Todos juntos trabajando en la favela Haciendo letras pon y con Que disparan como un rock Y libreta que están llenas La parcela, tocullito O el socorro, taquetema Bandera que suena Pro que corre por las penas Sin pena que llena Hasta una ciudad entera Y espera que veas Te vaciles el emblema De varios pagos club Otra vez con el 10 sub Brindamos como diadema Soy quien mueve este sistema Conexiones par de gueros Ya partimos las cadenas Están interesados con mis temas Haciendo música plena Siempre poniéndole el emblema A los allegados del sistema Pa' la calle Pa' los relas Los que apoyan la favela Aquellos que no se dejan Y no pierden la esperanza Cuando la vaina no es panza Alante con la constancia Luchan con perseverancia Ante todas las multitudes Combinando las virtudes Esas son las actitudes Esos son los requisitos Para continuar y fin Seguiremos en la lucha Merezo a corros Sin camucha Para todo el que me escucha La lucha, las rimas son muchas A la pinta, la to'a sol Dando cara En nuestro aporte La combinación de gueto Siempre será nuestro norte Con esta combi de gueto Voy a implantar el respeto Hablando claro y directo Con un flow puro y concreto Ya saben que yo les rongo También saben que les pongo Yo en esa cara es tonto Y no se me hagan los monjes No me venga a hablar de calle Que vengo en los bajos fondos Si se lanzan, si me tiran Los voy a enterrar muy hondo Que yo les propongo Que se quiten del camino Por ahí vamos Si te pongo el vago lírico asesino A los clandestinos Con música criminal Que retumen tus oídos Como una bomba de ira Es la real maestría El que finaliza el libreto Aquí se baja el telón La combinación de gejos